La idea de la Fundación siempre ha sido entregar la alegría a los niños. Agradecimiento a la Fundación porque igual nos han apoyado harto con nuestro hijo. Estar con los niños ahí y que estén sonriendo es algo gratificante para el corazón, para la mente. Muy contenta y muchas gracias a la Fundación porque cada día ayudan a mi hijo y es una bendición muy grande. Acá los chiquillos nos apoyan siempre, siempre están llamando y por lo menos para mí ha sido un gran apoyo. Es una fundación extraordinaria y una persona de un corazón extraordinario. Nosotros también nos damos cuenta que ellos luchan día a día por su vida, por nosotros y son el futuro de este país. Porque ellos son importantes y son grandes. Y eso dándole las gracias al pueblo de Chile por representar en este evento. Así como dije en el anuncio Chile, levántate y representa. Así lo hicieron. Sé que todo el dinero recaudado va para la Fundación Deportistas por un Sueño. Para esos niños que simplemente buscan felicidad. Disfruté mucho, la pasé muy bien en el show. Me encantó la entrega de Medalla para los niños. Me lo viví, como decimos nosotros en Puerto Rico, me lo viví completo. Tengo que decir que eso es alimento para el espíritu. Esos momentos donde los niños terminan siendo una inspiración para uno. Estoy muy seguro que eso es así. Para mí es un honor interactuar con ellos como puedas. Muchas gracias. Y que sí que está, Daddy Yankee, el Deportista por un Sueño. Tuván. A los niños de la Fundación se lo agradecemos. Para que vengan a apoyar a la Fundación Deportistas por un Sueño. A los niños de la Fundación Deportistas por un Sueño.